Hay veces en que con un determinado retador al campeonato más importante en toda la WWE, uno no puede hacer más que preguntarse cómo es que llegó ahí y también en qué estaba pensando la compañía al colocarlo en dicha posición tan prominente en su producto. Hoy tenemos algunos empujes de calibre estelarista que nadie pudo haberse imaginado. Ahora, de una vez les voy avisando que para entrar en este listado, consideré luchadores que tal cual fueran impulsados en un ángulo en el WWE Championship, no únicamente que desafiaran al campeón en un combate suelto. De hecho, con su like y su comentario, me van a dejar saber si desean ver un listado con las luchas por el campeonato máximo más improbables de todos los tiempos. No se olviden de suscribirse y mucho menos de disfrutar este video. SmackDown del 16 de septiembre de 2022. Después de una especie de guerra fría por medio de redes sociales desencadenada tras la aparición de Roman Reigns en el podcast de Logan Paul Impulsive TV, el influencer decidió presentarse en el territorio del jefe tribal para, cordialmente, entre grandes comillas, invitarlo a su próxima conferencia de prensa a la noche siguiente en Las Vegas, Nevada. The Bloodline, por supuesto, no se tomó muy bien esta invitación, ni mucho menos la arrogancia y osadía de Logan de intentar ponerse al tú por tú con la cabeza de la mesa. Paul Heyman se lo dijo claramente, esta vez se equivocó y eligió una pelea que no era de su nivel, una que no podría ganar de atreverse a seguir. Logan Paul admitió que él no era ningún adversario para Roman Reigns, no estaba al nivel, no sería capaz de vencerlo, a menos, a menos claro que tuviera ese único golpe de suerte. Uno solo, nada más, aquel golpe de fortuna que podría bastar para sorprender al jefe tribal y al mundo entero. ¿Qué tal si, si desafiaba a Roman Reigns por su campeonato indiscutible universal y lograba derrotarlo por este mismo? Un solo golpe de suerte. La cabeza de la mesa terminó por aceptar la invitación de Logan Paul y en la conferencia de prensa en cuestión, Triple H hizo un anuncio que iba a detener al mundo de la lucha profesional al instante, pactando un mano a mano entre el jefe tribal y el influencer en el Premium Live Event de Arabia Saudita del 5 de noviembre Crown Jewel, encuentro por la presa indiscutible del universo claro. Apenas el tercer combate oficial en la carrera de Logan Paul y ya se encontraba en la órbita del premio más codiciado en esta industria, convertido en el objetivo principal de la megaestrella más grande de esta generación. Esta decisión y todo el ángulo pueden apostar lo que quieran a que fue controversial, obvio que lo fue. Un sector de la fanaticada no podía tomarse en serio al influencer, hubo aquellos que incluso consideraban esta oportunidad para él un sacrilegio, casi casi una desgracia para esta industria. Pero les voy a decir lo siguiente, WWE se pasó las siguientes semanas intentando construir lo mejor posible una historia que tuviera sentido, descabellada e insisto coherente, encontrando el detalle perfecto que pudiera vendernos la posibilidad de que Logan Paul en efecto diera pelea a Roman Reigns y ese detalle importante fue el golpe de suerte. En el kayfabe, el trasfondo de boxeo de Paul le brindó un derechazo letal que noquea a cualquiera y esa era la única apuesta que el influencer tenía para tratar de confrontar al modo dios. La lucha siguió esta misma exacta historia al pie de la letra y por ende resultó un duelo extremadamente entretenido, emocionante y hasta dramático en su clímax, con una WWE que por un instante nos dejó creer que en tres luchas Logan Paul iba a concluir el reinado histórico del jefe tribal. Obviamente esto no sucedió y al final de la noche Reigns alzó sobre sus hombros una vez más el Undisputed WWE Universal Championship, solo que su trabajo le costó y hasta él tuvo que reconocerle a Logan que está hecho para esta industria y que tiene algo que ofrecer a la lucha libre profesional. Otro factor que quizá nos daba nervios o esta vibra de que Paul podía lograrlo era que la publicidad y ruido mediático que él causa pocos la pueden conseguir a una WWE que podría sacrificarlo todo con tal de conseguirla. Yo sé que a muchos les disgusta la persona que es Logan Paul, incluso cómo se conduce o hasta su personalidad. Sin embargo, nadie puede negar el esfuerzo, la dedicación e importancia que le ha dado a este deporte espectáculo y que no les extrañe que la compañía tenga intenciones de volverlo a colocar en un escenario como este de nueva cuenta en el futuro. El SmackDown del 12 de septiembre de 2002 iba a cambiarle la vida para siempre a Hardcore Holly, lo que parecía ser una noche más de trabajo midiéndose ante Brock Lesnar se convirtió seguramente en la velada más aterradora posible. The Next Big Thing preparaba al contrincante para un powerbump, solo que aparentemente Brock no sujetó correctamente al oponente o quizá no consideró el peso de Holly, por lo que nunca pudo levantarlo como era debido para la maniobra. No pudo hacer entonces nada más que dejarlo caer aparatosamente de lleno sobre su cuello. Todo el peso y el impacto se lo llevó esta zona de la anatomía de Hardcore Holly. Y sí, acababa de romperse el cuello. Y todo el reconocimiento del mundo se lo merece, ¿saben por qué? Porque aguantó y todavía resistió algunos minutos más terminando la lucha tal y como estaba buqueada. La lesión era de suma delicadez, e iba a requerir su respectiva cirugía, por lo que Hardcore Holly quedaba en la lista de lesiones durante todo un año. Y pueden apostar lo que quieran a que en su regreso para octubre de 2003, el hombre estaba ansioso por obtener su venganza sobre quien le arrebató 13 largos meses de su vida. Prometió romperle el cuello al campeón máximo Brock Lesnar y a semanas de Survivor Series, Kurt Angle le iba a dar su primera oportunidad de venganza ante The Next Big Thing, sumándolo a su equipo de la serie de los sobrevivientes. Y sí, Holly no perdió tiempo poniéndole las manos encima a Lesnar sin parar, pero exageró un poco en su ataque de furia, empujando al árbitro y quedando descalificado de la lucha en tan solo unos instantes. No se preocupen porque alguien sin nada que perder y cegado por la ira, no iba a detenerse ante nada del mundo, prometiendo hacer de la vida de Brock Lesnar un completo infierno. En el penúltimo SmackDown del año, el 18 de diciembre, un Paul Heyman que no estaba dispuesto a aceptar la frenética actitud de Holly, lo colocó en un escenario todo o nada. Un combate por parejas que le valdría a Holly la lucha que él escogiera, la que él quisiera. El premio por la victoria era algo que Hardcore no había visto antes en su carrera. Sin embargo, el castigo por la derrota era ejemplar. Decaer vencido junto a su compañero Holly perdería su empleo. Y vaya que estaba en seria desventaja ya que sus rivales eran los peligrosos A-Train y Matt Morgan. Pero eso no era todo, su compañero era el peso crucero Shannon Moore. A pesar de encontrarse en la situación más precaria imaginable, el violento Holly contaba con toda la determinación del mundo y sacó la victoria por su propia cuenta con el Alabama Slam sobre Morgan para el pinfall. ¿Cómo comenzó entonces el 2004 la principal amenaza para el campeón de la WWE? Bueno, con dos humillaciones al hilo para una de las estrellas más fuertes en la marca azul de Big Show, Hardcore Holly lastimó, hizo sangrar y hasta noqueó al gigante de la industria tanto en una lucha estándar como en una street fight, provocando que Shaw no quisiera saber nada de él. Tramitando una orden de restricción sobre Hardcore Holly y un aterrorizado Brock Lesnar por otra parte, intentó resguardarse de Holly con la orden de restricción de Big Show, sin mucho éxito realmente, ya que en el SmackDown previo a Royal Rumble, el violento Holly por fin alcanzó a Lesnar, dándonos una previa de lo que iba a ser su duelo por el título máximo en el pay-per-view Royal Rumble. Uno de los luchadores más constantes en la zona media y baja de las carteleras desde casi una década atrás, ahora se encontraba en un puesto privilegiado gente, retando por el oro máximo en uno de los cuatro eventos grandes de cada año. ¿Este era el gran despegue de Hardcore Holly hacia la cima? ¿Hacia el éxito? Pues no, la verdad es que no. El storyline de su venganza ante Brock Lesnar era interesante, tenía mucha lógica, además de que el equipo creativo hizo un buen trabajo vendiéndolo como una amenaza importante para el campeón, sin embargo, Hardcore Holly seguía siendo el mismo de siempre, y hablamos de un talento como para zona media o baja de las carteleras. No hay por qué darle tantas vueltas al asunto, es así de fácil gente, y su combate por el WWE Championship de apenas 6 minutos y 22 segundos nos comprobó lo que les acabo de decir. Ni siquiera sé si este duelo alcance para clasificarlo como uno de programa semanal. Toda la intensidad, la furia, el impulso que Hardcore Holly mostró durante semanas parece que se le agotaron para la hora de la verdad, y con un F5 Brock Lesnar lo regresó a su realidad para que no volviera a tener ni siquiera una probadita del estelarismo en WWE. Puede que la inestabilidad y rudeza de Hardcore Holly fueran creíbles, incluso legítimas si quieren, pero eso no quitaba años de no destacar en lo más mínimo en el roster. Lo mucho que puede cambiar en tan solo unas cuantas emisiones de Monday Night Raw, ¿no es así? A mediados de abril de 2011, R-Truth se convirtió en retador número uno al campeonato máximo, oportunidad que iba a perder una semana después luego de que su supuesto mejor amigo John Morrison lo hiciera dudar de su capacidad de desafiar por el premio mayor y de paso lo manipulara para poner en juego su chance al campeonato, lo que llevó al quiebre mental de Truth y su turn heel atacando sin piedad a Joe Moe. Nada fuera de lo común hasta aquí, podríamos decir. Truth poco a poco fue estableciéndose como un rudo en verdad peligroso en el roster y entonces decidió concentrar toda su atención en el campeón de WWE, John Cena. No solamente con constantes ataques verbales hacia su persona y todo lo que él representaba, sino también asegurando que existía una especie de conspiración en contra suya y también otras superestrellas en la compañía para poder mantener por lo alto al líder de la C-Nation en esta empresa y mantener al resto en el olvido. Truth no podía comprender el por qué Cena aparecía en todas partes, por doquier, comerciales, películas, promocionales, mercancía, estaba en todos lados y se hartó de verlo. En el episodio del 30 de mayo del programa de lunes, Art Truth por fin tuvo su chance frente a John Cena en una contienda no titular y no fue lo único con lo que se salió con la suya, porque hizo caer al adversario también en su trampa, dejándolo noqueado en las gradas entre el público, lo que impidió que John pudiera responder al conteo de 10 del árbitro. Así que ahora el conspiranoico de la WWE no solamente enfrentó a la cara de la organización, sino que también podía decir que lo venció. Art Truth aún no había terminado aquí y decidió llevar su campaña anti-Cina demasiado lejos, despojando a un pequeño fan portando los colores de su rival o como él los llamaba Little Jimmy, el pequeño Jimmy, de su bebida para posteriormente lanzársela directo al rostro del padre de este pequeño aficionado. John Cena quedó desconcertado ante las inapropiadas acciones de Art Truth y el show así llegó a su final. Sin embargo, el gerente general anónimo de Raw aún tenía un anuncio importante que dar y con las cámaras ya apagadas pactó un mano a mano entre Cena y Truth y ahora sí por el campeonato máximo en el siguiente pay-per-view de WWE, Capital Punishment. Primer lucha por el oro estelar buqueada porque alguien le aventó una soda a un fanático, ¿quién lo diría? Siete días adelante, Art Truth de plano nos confirmó su locura. Se le zafaron los tornillos y apareció en un segmento verdaderamente irreal junto a Stone Cold Steve Austin y Mr. McMahon vestido disfrazado como un soldado confederado para él mismo implementar una idea de la confederación que le gustaba bastante. Desde esa noche en adelante, Art Truth se separaba del universo WWE. Vince le pide que mejor discutan esta locura en su horario de oficina y ya para el último Raw antes de la gran noche de Art Truth, él encontró aún cómo sacar de sus casillas al enemigo, distrayéndolo durante su combate ante CM Punk, amenazando con llenar de agua a un Little Jimmy en la fanaticada y robándole de paso su gorra al pequeño fanático de John Cena. El disciplinado no dudó en capitalizar esta ventana abierta con una patada y su GTS para el conteo de tres limpio sobre el campeón máximo, lo que le daría su propia oportunidad al oro más adelante, solo que esa ya es otra historia diferente. El encuentro en Capital Punishment no pudo haber sido gente más básico, más cliché, aunque lo hayan querido. La dinámica de las luchas que tanto había cansado ya a un gran sector de la audiencia sobre John Cena estuvo en desplante absoluto, y ni siquiera el mismo Art Truth podría haberse creído capaz de hacerse con la victoria ante el top babyface de este negocio, ¿verdad? Hey, aunque sea, vamos con esto. El final de la lucha fue diferente e involuntariamente cómico de paso. El push comenzó con un refresco a la cara, ¿no es así? Y también terminó con un refresco a la cara. Un Little Jimmy en primera fila no se dejó intimidar por el arrogante Art Truth y le lanzó su soda al rostro, para que Cena terminara el trámite con su ajuste de actitud y la innegable cuenta de tres. Si hay algo que puedo destacar de este breve push, por supuesto que sería todo el carisma del entrañable Truth. Sus promos en este punto de su carrera eran muy divertidas, sus expresiones y su desarrollo del personaje conspiranoico también fueron impecables. Al menos podemos sentirnos contentos de que alguien tan leal a la empresa, con tantos años de esfuerzo y dedicación, tan entretenido de verse, haya obtenido su oportunidad en la zona alta de las carteleras, por más efímera que está fuera. Tres largos años habían pasado ya desde la última vez que vimos a un Rusev en modo Monster Hill de verdad poderoso, imponente e intimidante, con una de las rachas de victorias más impresionantes de los últimos tiempos y una construcción única. Y fue ahí, justo ahí, tres años después de esto gente, que WWE decidió por fin darle un chance en los planos importantes. En el SmackDown Live del 19 de junio de 2018, el ahora líder del movimiento conocido como Rusev Day, se encontró en el punto final de una gauntlet match, teniendo como último obstáculo para ganarse una oportunidad al WWE title, a The Miz. Y contraatacando el rodillazo estilo Daniel Bryan del asombroso con una superkick certera, para poder encerrarlo en el agobiante candado Eccolade, Rusev hizo rendir a Miz para posicionarse como retador número uno. El campeón AJ Styles no tardó en salir a confrontar a su nuevo desafío y de paso le obsequió un derechazo contundente al mejor amigo de su retador, Aiden English, mandando el mensaje de que él nunca se anda con rodeos. Lo que vino a continuación gente, fueron semanas de un feudo muy genérico, muy genérico. No lo voy a endulzar. No se notó ambición alguna en esta rivalidad, a pesar de que le voy a dar el mérito al equipo creativo de que intentaron promocionar a un Rusev mucho más serio que nunca antes, más concentrado y bien preparado para la batalla más grande de su vida. Su primer mano a mano por el título máximo. Lo que no puedo aplaudirle a la organización, sin embargo, es que, como les era tan común, quisieran forzar algo que claramente no iba con el público. Y estoy hablando claro de tener a Rusev como el Gil despreciable, cruel y despiadado de esta ocasión, que no lo era. En pleno apogeo del día de Rusev, no lo era. Entiendo la necesidad de tener la dinámica de rudo versus técnico. Sin embargo, cuando tienes a todo tu público clamando tanto por el retador como por el campeón, no puedes ignorarlo como si nada estuviera sucediendo. En fin, la lucha más relevante en la trayectoria del búlgaro en WWE llegaba para el muy, muy lamentable PPV Extreme Rules el 15 de julio. Afortunadamente, AJ Styles y Rusev, por el oro máximo, fue uno de los pocos destellos de luz que tuvo esta edición tan olvidable de reglas extremas. Y lo curioso es que ni siquiera tuvo una estipulación acorde con la temática del evento. Simplemente se trató de un combate muy bien trabajado, no de lo más innovador, pero con un buen ritmo y una fórmula adecuada con un punto de ebullición lleno de adrenalina. En el fondo, todos sabíamos que esto no podía durar demasiado, ¿verdad? Rusev dio todo de sí, se la jugó a lo grande buscando la gloria, solo que el fenomenal sí que estaba en su peak, y aprovechando una mala decisión de Aiden English, desprendiendo la protección del esquinero, por lo cual terminó pagando Rusev, Styles selló todo con su phenomenal forearm para el painful. No hubo nada por lo que celebrar en día de Rusev, y con todo y todo, el de Bulgaria se ganó el respeto de todos. Quizá colocándose en el mapa para algo importante en un futuro, como adivinaron que no pasó nada después de esto, y Ruru volvió a su realidad en la zona baja de las carteleras. ¿Cómo lo adivinaron? Era imposible, no se podía saber. Raw del 29 de noviembre de 2010. Una semana después de canjear con éxito su maletín de dinero en el banco sobre un abatido Randy Orton para conquistar el WWE Championship, The Miz tiene su celebración titular acompañado por su pupilo Alex Riley. Durante su discurso, el asombroso señaló que, a pesar de que tantas personas dudaron de él, ahora se encontraba en una selecta lista de luchadores campeones máximos, y historial en el que nombres legendarios como Rhodey Piper, Mr. Perfect y Ricky Steamboat, por mencionar algunos, se encontraban ausentes. Jerry The King Lawler en la mesa de comentarios se tomó esto muy mal, y le aseguró a Miz que la única razón por la que ganó el oro fue porque su rival ya había sido lastimado por otros 7 hombres antes, además de que si ninguna de esas leyendas levantó el premio más codiciado de todos en su carrera, se debe a que no recibieron una oportunidad por él mismo, al igual que él en sus ya casi más de 20 años con la compañía. Si el asombroso tanto quería alardear por ser el campeón, ¿por qué no arriesgaba el cinturón ante él esa misma noche? Y si bien a The Miz no le interesaba mucho esta idea de parte de Jerry, al gerente general anónimo de Ross sí que le gustó, mandó su respectivo email y pactó el combate para el main event del show, añadiendo de paso la estipulación de escaleras, mesas y sillas, usando como excusa que el próximo pay per view de la compañía sería precisamente TLC. Como podrán imaginar con un Jerry de King Lawler que esa noche, esa misma noche cumplió 61 años y un The Miz que realmente nunca ha estado hecho para este tipo de luchas, esta TLC match terminó siendo una de las peores, aunque les podemos dar crédito por haberlo intentado, dándole a los espectadores algunas mesas rotas por aquí por allá, caídas con escaleras y por supuesto muchos golpes con sillas. Lamentablemente el final de esta lucha significó la consolidación del compañero de comentarios del rey Michael Cole como Hill, así como también el feudo entre estos dos que se iba a extender durante los siguientes seis malditos meses. Cole le costó a Jerry el combate impidiéndole descolgar el cinturón de las alturas. El asombroso aprovechó la asistencia de su admirador número uno y así se llevó la victoria, arrancando su reinado estelar de una forma extremadamente bizarra y la historia entre el asombroso y The King, adivinen qué, estaba lejos de haber concluido. En el Raw Post Royal Rumble del 31 de enero de 2011, Jerry Lawler volvió a sorprender a absolutamente todos ganando el concepto ideado por el GM anónimo la Raw Rumble de siete luchadores, que incluía a superestrellas de calidad y mucho más necesitadas de un chance al título máximo antes de Wrestlemania como por ejemplo, no sé, John Morrison. El rey obtendría otro chance más al oro máximo en la última parada previa a la vitrina de los inmortales, el pago por evento Elimination Chamber, en lo que bien podría ser el mano a mano más predecible, de relleno y olvidable que el WWE Championship haya visto por lo menos en los últimos años. Una lucha que no hizo nada por un reinado de The Miz que ya para ese punto ya nadie se tomaba en serio y que de por sí se estaba quedando completamente opacado por The Rocky John Cena. Dudo que una sola persona considerara siquiera la posibilidad de que The King se hiciera con el premio mayor antes del show de shows. A pesar de que muchos lo apoyaron por ser una leyenda querida y consagrada de este negocio. El push estelar de este comentarista tendría que ser suficiente para entender en qué clase de hueco creativo se encontraba la empresa en este tramo entre 2010 y 2011. Sumaría 2012 pero ya estoy yendo demasiado lejos.